Y seguimos en Pamplona porque el Ayuntamiento va a impulsar un proyecto de intervención en el barrio de San Jorge. Con ayudas que el propio consistorio y el gobierno de Navarra otorgarán a las comunidades de vecinos, se pretende rehabilitar una manzana de viviendas de la zona más antigua de este barrio Pamplones. El objetivo, mejorar las condiciones de accesibilidad de los edificios, la eficiencia energética, la instalación de ascensores y además modificar otros aspectos para que mejore la imagen urbana. Las subvenciones cubrirán el 90% del coste para mejoras energéticas y el 75% en el caso de la accesibilidad. No tienen aislamiento térmico, por ejemplo, o tienen un tipo de carpinterías que no son eficientes, además de los sistemas de calefacción. Esto por la eficiencia energética. Además, se adecuan cubiertas, se aíslan, los antepechos, que en San Jorge, por ejemplo, en la zona más nueva, también dieron muchos problemas a su debido tiempo. Y luego todo lo relativo a la accesibilidad. Eso quiere decir que aquellas comunidades que no tengan ascensor podrán hacer las reformas necesarias para la instalación del ascensor. Gracias. 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 Gracias.